doloroso así que a las que les gustan las novelas mándelo 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 ¿puedes creer que nos robaron la unidad móvil? ay, ¿cuál robaron mamá? te la quitó el mismo que te la dio ¿por qué no es un dragón? él y la peluca, Aranza, Camilo como le quieras llamar te engañaron hija te voy a pedir un favor dime mamá deja que sea tu hermano el que resuelva todo no confío en él es egoísta es ambicioso y está enfermo de poder mamá y tú no no estoy loca y estoy segura de lo que estoy haciendo mamá claro, tú eres una persona muy decente no estoy loca y estoy segura de lo que estoy haciendo mamá a mí no me engañes María Claudia acá tienes egoísta no piensas más que en ti no no estoy loca no estoy segura de lo que estoy haciendo mamá por la estupidez y soberbia María Claudia le voy a pedir un último favor lárgate también de esta casa lárgate del todo y para siempre eso es lo que se te ocurre corerme en medio de todo lo que estamos viviendo ¿quieres correrme? en medio de todo lo que estamos viviendo ¿quieres correrme? en medio de todo lo que estamos viviendo ¿quieres correrme? hace mucho tiempo que no te reconozco papá yo tampoco te reconozco a ti María Claudia esperé todo menos que te casaras con un ser tan despreciable como un ser que podres el diablo no es despreciable mamá ah no espera que te cases con él y verás con un poquito de intimidad que tengas con él lo vas a conocer pero mi hija entiendo que estás a punto de cometer un error tu padre se murió y eso te debe haber vuelto loca del horror y por eso estás cometiendo una locura como esa no estoy loca y estoy segura de lo que estoy haciendo mamá ¿qué pasa María Claudia? cada vez que tienes un hombre al lado siempre tienes problemas no estoy loca y estoy segura de lo que estoy haciendo mamá tú no te preocupes más por mí mamá para que no te duela más te juro que nunca más vuelvo a poner un pie en esta casa te lo juro mamá es más ni cuando te mueras tú porque desde ese momento ya te muriste no 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 estoy loca y estoy segura de lo que estoy haciendo mamá no 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 Gracias.